Viene Matellán y le dice a Barrios Nero, mirá que no tenés que ir, eh A ver Ahí está, ven? Ese es Barrios, sube al micro Sube al micro Llega Pipa Benedetto Y alguien le dice, Nero No, no tenemos que ir Y Benedetto, va y lo saluda a Barrios a Benedetto Le dice, no, acá viene Matellán y me dijo que me tengo que ir Pero Ahí está No, 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 no parece haber tanto fastidio como No, la verdad, yo había escuchado Que había una mala cara La verdad que no se ve, no? Sí Bueno A ver, a ver Ahí está con Alfaro, mirá Qué loco, no? Esto de Estás por subir al micro Para viajar con tu compañero y de repente te dicen No, negro, no, no, tranquilo Te vas a Rusia, Martín, a Rusia Mirá qué afectuoso el saludo con Alfaro Viste? Muy afectuoso el saludo de Alfaro y Barrios En lo poco que han compartido Tiene una explicación, Martín Y ahí está, perdón Tato Ahí Matellán le habla Y ahí Barrios pone una carita Bueno, me tengo que ir Listo Y debe ser fuerte el momento Barrios quería irse Tenía ganas ya de Lo venía Lo venía dando a entender En los últimos tiempos, no? Pero En esta oportunidad había como un deseo mayor De irse En el sentido de que ya no tenía No tenía sentido seguir Sí, lo habló con Alfaro Y Alfaro lo entendió A Barrios Como también Alfaro habló con Nández Para decirle que no se desespere Que en vez de irse a Cagliari Como lo dijo en la conferencia de prensa Se tiene que ir a Juventus Ajá Como también charló con Carlos Tedes Para que Carlos Tedes vuelva al nivel Que supo tener en algún momento Como también dialogó con cada uno de los jugadores Porque Alfaro se dedicó mucho En la pretemporada A charlar con los jugadores Y ese abrazo tiene que ver Con alguien que entiende Que la otra persona también comprendió Lo que él quería